Ambiente de fiesta y alegría se vivía en todo el Perú por el partido de nuestra selección peruana con Chile. Pero seis delincuentes, nada patriotas, aprovecharon estas circunstancias para saltar a más de 15 hinchas que se encontraban reunidos en el Bar Lúpulo, ubicado en la cuadra 15 de la avenida Antunes de Mayolo en San Martín de Porres. En pleno partido y cuando estábamos ganando 2 a 0, ellos llegaron a bordo de un auto. Cuatro de ellos hicieron el trabajo sucio, mientras que los demás se quedaron en la calle de Campana. Sí, efectivamente es una banda organizada ya que venía cometiendo delitos patrimoniales en diferentes lugares. Incluso este vehículo tiene denuncias en la jurisdicción de Monterrico por también ser empleado de diferentes robos que se ocurrían en esa jurisdicción. Con dinero en efectivo, celulares, billeteras y algunas joyas, los ladrones fugaron, pero uno de los comensales dio aviso a la policía. Activaron el plan Cerco y capturaron a los presuntos ladrones en el distrito del RIMAC. ¿Todo estaba manejando el carro? Sí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban robando. Quería contar algo, que los delincuentes a la hora que han fugado, abandonaron el vehículo, se metieron a estos inmuebles que se encuentran en esta zona. Incluso tomaron de rehén a una señora y la amenazaron con arma de fuego para que no abra la puerta. Los detenidos fueron identificados como Oscar Medina, Miguel Cervantes, Jonathan García, Carlos López, Juan Gamarra y César Mesa. Algunos tienen antecedentes por robo agravado. Dentro del vehículo donde fugaron los delincuentes, la policía halló los documentos, billeteras y celulares de los hinchas, así como cuatro armas de fuego y placas falsas.